Yo soy de mar, soy de mar más que de montaña o de campo y cuando estoy cerca del mar me siento muy a gusto caminando por la playa y viendo los atardeceres. Es un buen lugar para estar viviendo esa sensación de bienestar y nadar y sentir todas las energías, el sol, el agua, la tierra, todo junto. Creo que es muy difícil expresarlo, que es lo que es la belleza, porque a veces es un gesto bello, a veces es una luz, una manera, una forma de estar en la vida, de hacer las cosas, aparte de lo estéticamente bello. A mí cada vez me gusta más el cómo, que cómo algo es bello o cómo alguien es bello, que sea objetivamente, según los cánones de belleza, guapo o guapa. Hay días que de repente me veo buena piel, buena cara, brillo en los ojos, me gusta cómo está el pelo, me gusta cómo está todo, y otros días que digo no hay manera, pues porque no sé. También yo creo que tiene mucho que ver cómo estés tú de ánimo por dentro, porque según tú estás de ánimo, lo ves mejor o lo ves peor, porque tampoco cambia uno tanto de un día para otro. Pero sí veo a lo mejor una armonía, una armonía. Sí pruebo porque yo soy muy curiosa y como buena geminiana me gusta meter las narices en todas partes y me gusta curiosear y enterarme, y las tiendas de cosméticos me apasionan, las cremas, los olores, los serums y todo eso me encanta. Y la verdad es que siempre que puedo pruebo algo nuevo y funcionan. Yo creo que sí. En el centro donde yo voy desde hace tiempo, que me tratan como a una reina que se llama Beauty Concept, las doctoras y los esteticistas que están ahí, según tu piel te van diciendo. Por ejemplo, hay un tratamiento que se llama Indiva, que es maravilloso y te deja una piel increíble. Yo soy más amiga de eso que de los pinchazos. Aunque las vitaminas directamente en la piel, bueno, se nota que tienes buena piel. Que es mejor tener buena piel, aunque esté un poquito arrugada, que tener mala piel tirante, tirante, tirante. Un saludo muy cariñoso a todas las lectoras y lectores, espero también, de Objetivo Bienestar.